¡Santuarios infernales! El primer van de nuestro equipo Es un diablo El primer van Del equipo enemigo es Un hanzo Hace días que no veo hanzos No, últimamente no los veo muchos Johanna, para mí Y dos picks del equipo enemigo Que van a ser Una sonia Y un ceratul Fenix de un color muy raro Fenix desteñido Y una Ana de support Vale Ese tirarén nos sobra, yo creo Pero oye Aquí cada cual, cada lo que quiera No clasificatorias, ya sabéis Configuraciones de equipo A veces extrañas Manean a Gul'dan ellos Y nosotros manejamos a Malfurion No sé muy bien por qué Pero, así es Tenemos después Dos picks más Para el equipo enemigo Tiene un ceratul Una sonia Attack support Y Un DPS Puro necesitan Otra cosa es que los pillen Eso a veces es mucho decir Una Uriel de support Con un NTC de tanque Vale Y nosotros Tira él No creo que sea la mejor elección Pero oye Tú mismo Yo voy a tener que cubrir líneas Aparentemente Porque esta gente va a pasar Va a ser tirar el cromi Tengo que probar a Ana Desde el bufeo Pequeño bufeo Que le han hecho este parche A ver si después Una cromi Vulcano ¿Veis? Vulcano Mejor Y por último Para el equipo enemigo Toca DPS puro Imagino Tiene O un medif Quizá Un diver O un medif Necesitarían Aunque tienen un ceratul Aunque doble diver Les viene bien Quizá un matatanques También Les vendría bien Un yanker Va a ser Vale Sí Bueno Es que lo tenía muy abierto La verdad El último pick Ok Go 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 Santuarios infernales Auriel ETC Sonia Yankra Ceratul Contra Joana Cromi Fénix Ana Y Vulcano Cuanto objetivos Estamos ahí Cuanto a líneas Deberíamos poderlas cubrir bien Espero que ese Fénix Cubra una línea Y me pueda llegar con Ana Cromi O que rotemos Cuatro personas Que es lo que hay que hacer Ante el top y mid Pero dudo que eso suceda Veamos que tal Go go A sacar Castigadores Hay un leori Por aquí Chupando en plano Cámara Soy una Sony Así que no Debería tener Digo Soy una Joana No debería tener Problemas con nadie Prácticamente Y lo bueno es que Si hago bien las cosas Podría O debería poder cortar El pogo Tranquilamente Si va a pogo Ya veremos Que por cierto Ayer descubrí Que el El escudo De la pasiva El imparable Que te El imparable En si Ya sea de De la pasiva De Joana O de otras fuentes No te No previene Que te afecte El ulti De Medif De parar el tiempo Fue una sorpresa Para mi Imaginaba que si Pero no Así que a lo mejor La burbujita De nuestro amigo Zeratul También nos afecta Puede ser Puede ser 5 4 3 2 1 Me parece Luchar No, hostia Que tienen Un ETC de tanque Una Sonya muteada Por ahí Sonya autista No hay Que lo hace Me da Cuidado ¿Dónde? Hubiéramos Haber matado A Echaduriel No lo hemos hecho Esta Sony debería morir No, se lo muere Y te estás arriesgando ¿Fenix? Vámonos anda, vámonos Fenix deberías estar ya O rotamos todos O deberías estar abajo Mira, rotemos, anda Rotemos, rotemos Que tenemos eso pusheado Ese maldito Se da turn más ralentizado Y no he llegado a pillar A nuestro amigo Jankrat Rotación, rotación Todo vale, viene Que se los junte Nuestra amiga Chromie Me viene estupendamente Mierda Pero no tires eso Antes de que yo tira esto Amiga Y el corazóncito Porque no lo has cogido Chromie Ok, hay que meter presión Ok Vamos, rápido Los junte Porque Vamos, rápido ¡Suscríbete! Vamos a pocicos, anda Vamos a pocicos y volvemos Muy mal, eh Muy mal, amigos, muy mal Very bad Oh, oh Que se bloquee un talento El castigador de nuestro enemigo ha caído Ahora nada lo salvará Pero Esto ha sido un indicativo de que vamos a pasar Muchos apuros en la limpieza de santuarios Porque deberíamos, eh En ese en concreto, porque hemos llegado Mucho antes, o sea, hemos empezado antes Pero claro, tienen una Sonia Yankarat Mucho mejor Y yo no tenía apenas mana Voy a subir Estamos perdiendo experiencia Pero es que está subiendo Zeratu ¡No! ¡TINA! Hay que haber ¡Que se ve! Mierda, no he matado a Zalatura además Esta partida tiene muy mala pinta Estamos perdiendo la experiencia por todos los sitios Muy mal O sea, que me tiene que escalar Es nuestra posibilidad Y no tiene imparables, juraría Si, tiene una Uriel Todos los campamentos para ellos Tentamos nivel 10 Mira, voy a pillar ese todo bendito Supongo que es un ultimolón Terriba Más amor Nuestros DPS, que está pasando O sea, Uriel debería haber muerto Rápido No, esto no tiene buena pinta Ana está curando 14 mil Perdemos en DPS Tío, por mucho que tanquee No, no, no funciona Bueno, tampoco perdemos en DPS Sony está haciendo mucho daño Pero sus DPS Tampoco están haciendo nada del otro mundo Sí, quién sabe Si Chromie escala ¿Cómo lo llevas, Chromie? 24 Nanoestimulantes administrados La cruzada sigue adelante Qué desastre Qué desastre Muy bien, amigos Muy bien Los ángeles se han llevado lo que es mío Un castigador arcano tiene a por nosotros Un castigador social Qué desastre Bien, la verdad Yo le agrego que piense en eso sin más He sido tonto Esta partida Está bastante perdida No puede meter tanta presión Sonia No le meten presión a ella Su castigador ha sucumbido Ante nosotros Pain va con cortador Ok Pues bueno, habrá que esperar a que escale este Y esta va a granadas Vale, que Ana es un troll Está probando una build extraña Básicamente Más mal que no cures, tía Ahora entiendo todo GG's, well played No tiene sentido No tiene sentido No tiene sentido Tampoco sé por qué me he metido ahí Pa' morir Básicamente es que Es Snowballs Estoy dejando llevar por el Snowball De manquedad Está build, amigos Está build Ay, qué dios es esta Ay, Dios Bueno Si este completa la misión Quién sabe No sé No me gusta nada Esa misión a mí De hecho Es bastante No sé Mucho mejor llevar el año base Esta ya tiene la misión De base Algo salgo 14-16 Me veo complicado Encima Yo siempre juego con salto Con Johanna Y me va bien He dicho Voy a probar el Stun Que el Stun Está muy bien Si tus DPS están avispados Está muy bien Pero Tienen que estar avispados Tampoco lo estoy metiendo bien Porque nos están destrozando Necesitaríamos 16 Pero no vamos a tener Hay que luchar esto Sí o sí Hay que pillar un DPS Hay que eliminar a ese Y pronto Por supuesto Liberad al castigador Que erradique a nuestros enemigos Mientras ¿Qué estaba haciendo? O sea ¿Qué estáis haciendo? Me voy a meter ¿Vale? Me voy a meter Qué coordinación Nada Mata a los dos Johanna hace lo que quiere Con los Squishies Lo que quiere Claro Tampoco Tenemos un support Que les pueda filear Tenemos una amiga Ana Con una build troll Así que Nada que hacer Basta que nos entretengan En front lane Y ya está Nosotros no tenemos Un bruiser Bueno tenemos un vulcano Pero el vulcano no puede No llega Ni de con Y yo sin salto tampoco llego A Yankrat Pues Castigador y fortaleza Básicamente Quizá varias fortalezas Nuestro enemigo Ha invocado A un castigador De morcero Selecciona un talento Esperando Que se me pase La mierda esta De verdad Vamos a curar A sus con la estrella Debería haberme vuestra pasiva antes ¿En serio estaba en bates Y le funciona? Oye lo supo Cuando aquí hay embates Y le funciona Vamos a mirar Supongo que daño tenemos Y eso no El problema es que Sonia se carga A los DPS Porque el sustain es nulo Y si me quedo Con los DPS También atraigo El GP Así que Un poco que hacer GG Una de esas partidas A veces pasa Nos han barrido Nos han barrido